Ya lo había prometido, aunque ustedes no lo crean, en Chile, solo en Chile, al mes se hacen entre 4 a 7 exorcismos mensualmente. Gran parte de ellos se hacen en zonas rurales, pero no me malentiendan. No quiere decir que porque sean en lugares más apartados de los sitios de carácter académico es que se lleve a cabo esto porque hay más supersticiones. No, es porque para cada exorcismo se necesita un permiso de parte del obispo que a su vez ya tiene un permiso papal. Vale decir, es igual de serio se haga esto en pleno centro de Santiago o en el más apartado campo chileno. Pues bien, exorcismo se hace, se lleva a cabo cuando una persona, tal como es retratado en la Biblia y en tantos textos religiosos de culturas ignotas, cuando un demonio o el diablo mismo posee el cuerpo y la mente de una persona en particular, generalmente para provocarle un daño a ella y a todos sus cercanos como una especie de duelo entre él y el cura en cuestión. Ahora, antes de conseguir un permiso para hacer un exorcismo, se necesita primero calificar y pasar por todas las pruebas de que este hombre o mujer no tiene deficiencias mentales. Esto no corresponde a un ataque, no es una esquizofrenia aguda, no es epilepsia, como en algún momento se pensó. Tampoco tiene que ver con la falta de medicamentos, que es litio desbalanceado, en fin. Y de hecho, aunque ustedes no lo crean, el cardenal, el señor Medina, ni más ni menos, fue el que escribió, sí señor, el ritual en Romano. Él es, aunque ustedes no lo crean, el líder mundial, sí señor, no de Chile, del mundo, quien escribió el nuevo manual de cómo se debe llevar a cabo un exorcismo. Le ladran los demonios y los saca así. No solamente fue quien presentó al nuevo papa, sino que además... Toma ni más ni menos, sí, la lleva compadre. Bueno, atención, algunas cosas a considerar para cuando una persona, una vez sacado de plano de que no es una enfermedad mental, hablar con muchas palabras de lengua desconocida, o sea, decir frases, oraciones de corrido, en donde va cambiando idiomas de una palabra, o sea, claro, generalmente idiomas muertos, lenguas muertas, desvelar cosas escondidas o distantes, decir, existe un tesoro guardado, sí, el dios es un magnífico, más allá, en el árbol siguiente, hay un cuerpo enterrado y cosas que no deberán saber, superioridad de fuerza, capaz de levantar con una sola mano a una persona excesivamente más pesada que tú y lanzarla lejos, que ya se demostró que no tienen nada que ver con la adrenalina, actitudes inmorales, desgraciados, y además, incluso, como se ha demostrado, y vamos a probar acá, que se pueda, incluso, y esto supera toda la capacidad física fonética, de hablar con dos idiomas y dos voces a la vez, y a veces de hombre y mujer en dos idiomas, al mismo tiempo, montada una sobre otra de pasaje. Pero eso es imposible, Sanfate, el diablo todo lo puede. Una como la voz de la persona y la otra del diablo. Ni siquiera las dos a veces son completamente desconocidos guturales, así como diciendo el diablo, son magníficos. Ni Cramer, ni Cramer. Y al mismo tiempo, así como la que huelga, así, pero, 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 ¿qué dicen obscenidades? No, no, eso diría el diablo en algún momento. Sí, es verdad lo que hizo Sanfate. Es verdad lo que suena al revés y dicen en la historia del diablo. Por ejemplo, exactamente. Como supertaldo. Como las canciones de la niñita. Dicen obscenidades. Exactamente, claro, pero no es como que, porque algunas son enfermedades, cuando uno está quedando y se pico con un chico. Claro, eso es supertaldo. Eso es mal de Tourette, que no hay que confundirlo. Atención, tenemos casos reales, solo tres casos a mostrar, debido al alto impacto. Tres casos documentados por la Iglesia Católica, completamente reales. a esta mujer en España, no pudieron sacar al demonio, hasta que llegó este señor, y durante tres días, logró hacerlo. Hay que escuchar, miren. Están aquí, están aquí, no me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Marta, la joven española que está ahí. El demonio, Sabulón, ya te explicaré de aquello. Agua bendita, cruce, la Biblia, todo lo necesario para expulsar una posesión demoníaca. Hay que entender lo siguiente, y es que, ¿por qué es necesario exigir el nombre del demonio? Porque está ya en la vieja tradición del Nuevo Testamento de Jesús, cuando él logra sacarle un demonio a una persona, le dice, dime tu nombre, el nombre de Dios. Con la pura sombra de la mano lo mató. Le dijo, mi nombre es Legión, pues somos muchos. Entonces, de ahí está la idea, recuperada en términos de herencia, de exorcismo, de que si tú logras, de alguna manera, sacarle el nombre al demonio, que te lo confiese, comienzas a trabajar sobre ese nombre, y es mucho más fácil invocarlo y sumarlo al rezo de expulsión del cuerpo de la persona poseída. Tenemos otro. Esto fue transmitido en televisión. ¿Tambullado fue este caso? El primer exorcismo real, transmitido por la cadena ABC, de la joven Gina, de 16 años, residente de Florida, Miami, Estados Unidos. Mira. Traduzca. Tú sales de la cabeza. No, no quiero ver. Stay away. Stay away. Aléjate, Legión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como el diablo con fuego, así te voy a... No, 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 no. No, 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 no. Gina becomes complacent, ready to obey the commands of the exorcist. Claramente, después de un proceso de dominación, ella está dispuesta a hacerle caso a lo que le diga el cura. Ya logró imponer su mandato sobre el demonio de la niña, que era una chica dulce, una chica que de la noche a la mañana comienza a presentar estos síntomas y haciendo todas estas cosas que no corresponden, buleándose, que no corresponden a su personalidad. Ella es una persona tímida y de repente se entrega a todo esto. Y finalmente, después de horas, de exhaustas horas de trabajo, lograron sacarse encima a este demonio. ¿Quedan secuelas de todo eso? Dicen que no quedan. Por eso no es considerado una enfermedad mental de ningún tipo. No queda ningún tipo de esquirla. No se vuelve a ser ella. Se vuelve a ser ella. Se vuelve a resentear. Algunos generalmente se acuerdan a la mayoría, por desgracia. Y logró salvarle. Después ella nunca entendió nada. Fue como días perdidos para ella. Como el que sabe que Mara lo quiso sacar del camino de la iluminación. Exactamente. Muy bien, Mara, el maestro de la ilusión. Toma atención. Vamos a revisar tres casos que el cine se ha hecho cargo basado en hechos reales. El primero, el exorcismo de Emily Rose. ¿Por qué esta película es tan importante? Porque, fíjense que el cura tuvo que ir a juicio porque hubo toda una polémica en aquel tiempo. Si es que fue el exorcismo el que mató finalmente a esta mujer o fue la falta de medicamentos. Porque él decía, para que resulte el exorcismo tenemos que cortarle los remedios. Porque su mente está tan debilitada por los fármacos que ella no puede ayudarme a luchar con el demonio. Finalmente la persona murió y ahí hubo toda una polémica. Sin embargo, se probó finalmente que no era una enfermedad mental por todas las cosas sobrenaturales que ella llegó a hacer. Y aquí viene lo complicado. En algún momento, la película, todo el audio que empezamos a oír es el audio original del exorcismo. Los gritos, las voces que vamos a escuchar son los verdaderos. Esa es la gracia, la gracia de esta película. Vamos. El exorcismo de Emily Rose para adentro. Mira, y comienza. Ese gesto técnico es porque lo que vamos a escuchar de aquí en adelante es el caso real. Bueno, atención. Aquí vamos a escuchar las dos voces. Bueno, esto es una cuestión que vi. ¿Cachai? Dime tu nombre. Y puede hablar al revés, ¿sí? ¿Cachai? 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 Todas las voces de sacado. Todas. Se me llegan a parar los pelos. Las voces, insisto, son las reales extraídas del exorcismo real. Comienza a hablar con voces montauna sobre la otra, distintas voces, idioma. Belial, un conocido demonio de los tiempos babilónicos. ¿Qué al ojo? ¿Dónde te pasaste? Es terrible. No, si la cosa es que va a soñar. No, no sé, yo sé qué voy a soñar. No, aparte que yo, una de las cosas que le tengo a respeto es el exorcismo. Pero si esto más pasa, pasa. Sí, pero tranquila. Pero yo lo único que no... ¿Y si que está desposeída? Yo que lo único que no te puedo... No, porque se mete ruido para no escuchar eso. Mira, los ojos. Está en la... La, 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 la. La gente que está en la casa que a lo mejor tiene miedo, hay que aferrarse a lo que uno cree. Lo que uno cree. No. Eso a uno le protege siempre. Es la única sistema de defensa, porque hay que siempre, en términos de posesión, que Buda también hizo un par de esos simos por ahí, por desgracia es al azar. O sea, uno no tiene mejores o mejores condiciones, pero te pasas, te pasas nomás. No, 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 no. No, 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 no. Te cruzaste. Te cruzaste. Te cruzaste. Sí, pero muchas personas, sí, pero por desgracia y todo, la posesión de Emma Ebas, pedazo de película española, de los mismos creadores de rey que últimamente volvió a colocar sobre el tapete los casos de exorcismo. Vamos, que esto parecerá película, joder Pero esto pasa, esto es verdad ¡Hostia! Mira, mira ella Ella pensaba que era una chica rebelde Y que hacía cosas para llevar la atención Hasta que descubren que es verdad ¿Por qué? Porque una cosa es levitar, por mierda Esas son cosas del demonio Se han visto cosas similares ¿Qué has traído a la mamá? ¿Qué es lo que hay, loco? Y ahí viene, bueno, en este caso el culo era el malo Porque él quería provocar un exorcismo Para conseguir fondos contra el demonio Y de alguna manera ayudó que el diablo Se poseyera a su sobrina Y ella le dice Ayúdame papito, sácame Y era la mentira Me quiere, claro, le engaña Ah, porque el diablo Cuando comienzas tú a atacarlo Vuelve a rato a hacerte creer que es la persona de verdad Y te dice, por favor, ya me curé, me duele, mamá, ayúdame Y tú tratando de ayudar, le dice Te engañé a huevonado Bueno, pero se habla así, pues Pero si es el diablo No soy yo Mira Y ahí ella, ve, cómo lo utilizaron Para el demonio Y aquí va a quedar la manzaca Pero para eso tienen que ver la película La posesión de Emma Evans Y vamos a terminar con una escena clásica Y por favor, no quiero con esto Con citar pesadillas Ya vimos casos de exorcismo Pero el exorcista, Linda Blair La niña que de repente cae en obscenidades Que son las clásicas Como vimos el caso de Florida Métale, carepapa Versión remasterizada Mira la mamá, todo por qué Por jugar con la ouija Todo esto fue por jugar con la ouija Rara ver las películas de terror del cine Tienen que ver con la realidad Pero esto es un hecho Mira Esa cosa de Melrose Y esa cosa física Es imposible No, si esa voz pasa Lo que es lo más terrible Y cuando se empieza a cuchillar No, si se va a mover No, carepapa ¿Estás seguro? No Claro, no, basta Basta, basta Basta, basta, amigo Dos cosas, dos cosas Esto es cierto Pero también Si usted, como dice Eduardo Se aferra a sus creencias Es el mejor método de defensa Contra las cosas que quiere invadir Su mente y su cuerpo Que nacieron puras Solo uno a veces deja la puerta demasiado abierta Así que tranquilo Progresemos